Desde allá comenzó su formación moral, su formación patriótica. Yo creo verdaderamente, después de haber vivido todo lo que hemos vivido, después de recorrer la vida de Arguimiro, creo que sin la formación moral, espiritual, sin la formación de valores, sin el amor a la patria, el ser humano no es nada. El ser humano es simplemente carne y hueso andante. No es ser humano el que no siente, el que no ama, el que no aprende a cultivar desde niño, desde sus sueños de niño, el amor por los suyos. Si no, la gran industria mundial de Hollywood, la gran industria mundial que creció después de los años 30, 40, 50, y que inundó el mundo desde Hollywood, desde los Estados Unidos, y nos hizo caminar como ellos, sonreír como ellos, soñar como ellos, hablar como ellos, ser como ellos, quieren que seamos, no fabricar a héroes falsos cada cierto tiempo. En nuestra niñez, siempre recuerdo, los héroes de entonces, Superman, todos los días viéndolo por televisión, el llanero solitario, no se acuerdan, y pare usted de nombrar, nos llenaban de falsos sueños, de falsos héroes, que defendían una bandera extraña para nosotros, y nos hacían olvidar, o a veces subestimar, a veces odiar lo nuestro. Por eso tiene un gran valor, y debe tenerlo cada vez más, compañero ministro de educación, vicepresidente, compañero de gobierno, Elías Agua Milano, ministra de Cultura, camarada Alejandrina Reyes, compañero Pedro Calzadilla, presidente de la comisión, que ha traído a Reguimiro Gabaldón, hasta el Panteón Nacional, presidente del Centro Nacional de la Historia, compañera Blanca Ecao, usted que hace el trabajo, de estar cerca de la mujer, y ahora con el plan de embarazo feliz, parto humanizado, adquiere más fuerza, usted compañero Ernesto Villegas, es con usted, camarada, hermano, el Benjamín, ustedes hermanos de la Fuerza Armada, en la batalla que estamos dando, por el futuro de la patria, por la independencia, por nuestra identidad, adquiere cada vez más valor espiritual, moral, histórico, sacar a la luz, a los hombres, a las mujeres, que son de verdad, héroes, por como vivieron, por como hicieron su vida, por los valores que practicaron, por la valentía que tuvieron, una generación brillante, los años 60, si ustedes preguntan, a alguien, ¿qué significa para usted, los años 60? ¿o busca en Google? Dicho sea de paso, ustedes saben lo que está haciendo Google, contra Venezuela, ¿verdad? Nadie lo ha denunciado, a veces nos quedamos callados, ante agresiones, usted mete la página del CNE de Google, en Google, que es un buscador, uno de tantos, el más usado, y le aparece, cualquier otra dirección, en estos días aparecía, la dirección de los Estados Unidos, una bandera gringa, o aparece cualquier cosa, bueno, parece que nos estamos acostumbrando, a que agrega a nuestro país, tecnológicamente, no podemos aceptar, más agresiones tecnológicas, tenemos que reaccionar, valga el comentario, valga el comentario, si usted mete, en cualquier buscador, la generación de los 60, le va a aparecer seguramente, los Beatles, los Rolling Stones, y a veces terminamos nosotros, repitiendo la historia, que nos escriben en Europa, o en los Estados Unidos, hablaba de los años 60, le preguntan a algún joven, bueno, los Beatles, fueron un fenómeno, vendieron 20 millones de discos, no, el mayo francés, fue el gran evento revolucionario, del mundo, los años 60, ustedes saben, se levantó, en toda América Latina, y el Caribe, la generación, más rebelde y valiente, que jamás se haya conocido, desde la época de la independencia, recorrió los campos, las montañas, las ciudades, estremeció al continente, los años 60, empezaron en Venezuela, el 23 de enero del 58, y en Cuba, con la victoria, del 1 de enero del 1959, ahí empezó la cosa, con los barbudos, los ángeles barbudos, que bajaron con Fidel de la Sierra, y derrotaron al ejército intervencionista, que el imperialismo, había impuesto en Cuba, así como lo había impuesto en Guatemala, los años 60, fue la primera rebelión, la primera ola, de rebelión, de la juventud, en primer lugar, latinoamericana, contra el imperialismo, y las dictaduras, verdaderas dictaduras, que se impusieron, a sangre y fuego, para dominar, todo el continente, éramos una colonia, siglo XX colonial, el siglo XX, en que el imperialismo norteamericano, se impuso, y fue la juventud, la juventud estudiantil, la juventud trabajadora, la juventud poeta, la juventud profesional, junto a la clase obrera, martirizada, junto a los campesinos, los que iniciaron la rebelión, y la rebelión empezó por acá, por Caracas, por Venezuela, con el triunfo del 23 de enero, de 1958, encabezado, por el gran Fabricio Ojeda, también presente, en este panteón, y en los recuerdos, y luego la victoria, de los barbudos, Fidel Castro Ruz, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, y nuestro hermano, Raúl Castro Ruz, al cual aprovecho, para enviarle un saludo fraternal, y un abrazo. Y se levantó la ola, fueron miles, de jóvenes, que se levantaron, contra la dominación imperial, buscando la democracia, buscando la justicia, el propio John F. Kennedy, el presidente, asesinado, en el año, 1963, un 22 de noviembre, del 63, el propio John F. Kennedy, comprendiendo ya, o haciendo un ensayo, por comprender, qué pasaba, en América Latina, y el Caribe, dijo, los que impiden, el camino, de la justicia, y de las revoluciones, pacíficas, en América, le abren las puertas, a las revoluciones, armadas, y violentas, algo así, dijo, señor canciller, Samuel Moncada, usted pudiera corregirme, pero canciller, y fue lo que sucedió, en los años 60, y este hombre, acrimero cabalón, como miles, de hombres y mujeres, tomaron un camino, que considera un justo, no había otra opción, seguramente nosotros, ante las mismas circunstancias, tomaríamos la misma decisión, cuando ellos decidieron, tomar las armas, y hacer una revolución armada, para liberar a Venezuela, del yugo de la oligarquía, hoy son otros tiempos, que nos permiten reflexionar, con mayor tranquilidad, y precisión, la trayectoria, de estos hombres, y estas mujeres, de esta generación, los más valientes, los más puros, los más honestos, siguen vivos, aquí dice, este combatiente, el 23 de enero del 58, hubo una gran traición, sabemos, y los más vivos, los más maniobreros, tramposos, habilidosos, los más ambiciosos, se hicieron, del poder político, una alianza, de los multimillonarios, oligarcas, la embajada gringa, y la dirección, política traidora, de acción democrática, COPEI, y URD, engañaron a un pueblo, lo traicionaron, lo echaron de lado, y esa juventud, que se levantó, en los años 50, y que vio el amanecer, del 23 de enero, fue engañada, abandonada, se impusieron, los peores, intereses, de grupos, y se impuso, una represión, espantosa, de persecución, poco se sabe, como en los años 60, en Venezuela, fue el primer país, de América, donde se empezaron, a practicar, los brutales métodos, de persecución, tortura, y desaparición, creado, en la escuela, de las Américas, del comando sur, de los Estados Unidos, de Norteamérica, pocos, poco lo difundimos, poco lo enseñamos, quizás tenemos que hacer, un esfuerzo, informativo, educativo, cultural, más profundo, para que esto se conozca, para que la historia, sea historia viva, para que la historia, sea pedagogía, permanente, más de 3 mil jóvenes, los compañeros de clase, de estos muchachos, que están aquí, de 80 años, sus compañeros de lucha, ahí veo a Julio Escalona, a Dilcia Petit, a Fernando Soto Roja, a Gloria Martín, en la primera línea, a María León, la Leona, estos muchachos, de los 60, que no estaban fumando marihuana, y tocando rock, aunque después yo toqué rock, bastante, sino que estaban, con un fusil en la mano, más de 3 mil compañeros, jóvenes, muchachos, fueron capturados, torturados, bestialmente, y desaparecidos, para siempre, lo recordaba, el defensor del pueblo, fue el primer país, en que se ensayaron, esos métodos, después se perfeccionaron, y los llevaron, a la dictadura, de Pinochet, en Chile, 73, los llevaron, a la dictadura, de Jorge Videl, en Argentina, 76, y los esparcieron, por el mundo, como método, de persecución, tortura, y destrucción, y desaparición, de los movimientos, rebeldes, antiimperialistas, del mundo, la generación, más honesta, que Venezuela, podía conocer, en esa época, fue esta generación, mártir, rebelde, la generación heroica, de los años 60, y aquí está, uno de sus grandes, Arquimiro Gabaldón, comandante Carache, comandante, del frente, guerrillero, Simón Bolívar, y a su hija, Tatiana, nos enseñaba, como, este muchacho, que era poeta, yo le confesé a Tatiana, cuando me regaló los libros, que fue en estos días, gracias a Pedro Calzadilla, que yo descubrí, la poesía, de Arquimiro Gabaldón, no la conocía, pido perdón, qué bueno sería, que la poesía, entre los poetas, grandes, que tiene nuestro país, al lado, de los más grandes, pienso yo, humildemente, se conociera, a partir de hoy, y se difundiera, en la palabra, y en el canto, nuestros artistas, nuestros cantores, la creación, hermosa, la prosa hermosa, de la poesía, de Arquimiro Gabaldón, hermosa prosa, se me pareció, el estilo de Pablo Neruda, él tuvo la fortuna, de conocer, y ser amigo personal, de Pablo Neruda, periodista, hombre pacífico, y de paz, y cuando un hombre pacífico, de paz, humano, sensible, llega a la conclusión, de que no hay otro camino, para defender, su patria, para defender, el destino de su pueblo, que tomar las armas, hay que ver, lo que involucra, esa decisión, y recordando, nuestro comandante Chávez, también, leyendo la vida, de Arquimiro, hay que ver, lo duro, que tuvo que haber sido, la decisión, de abandonar, su hogar, sus hijas, su hijo, su esposa, la calidez, y tranquilidad, para irse, a una montaña, no para salir, en Twitter, ni hacerse viral, con un video falso, y pegar cuatro gritos, no, era para poner, su pellejo, y su vida, a defender, las ideas, que profesaba, y el amor profundo, que tenía, y tuvo siempre, por esta patria, y por esta historia, grande, de nuestra amada Venezuela, como Arquimiro Miles, homenajear a Arquimiro, es a homenajear, a toda una generación, que hizo la historia, de América Latina, la generación, de los 60, la historia, de los 60, la historia, de los barbudos, que se fueron, a caminar, todas las montañas, y campos de América, para lograr, la libertad, algunos, encontraron, la muerte, como Arquimiro, en una bala traidora, no dudo, que fue una bala traidora, desde muy joven, me lo enseñaron, cuando me tocó militar, muy niño, en PRB ruptura, y decir, ruptura propaga, agita, y organiza, cuando muy niño, me encontré, con los caminos, de la OR, Liga Socialista, no había duda, en esa generación, de revolucionarios, que Arquimiro, fue asesinado, por un infiltrado, una bala traidora, que da justo, en la cabeza, del jefe, y, 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 Y a Fabricio dicen que se ahorcó. Está bien. Arguimiro se suicidó y Fabricio se suicidó también. Mentira. Acaban con Arguimiro porque es el líder guerrillero revolucionario más prestigioso que tenía nuestra patria. Y luego capturan y asesinan a Fabricio porque era el líder político de mayor escalado y proyección en el pueblo. No podían sostener esos liderazgos. Nunca salían en radio. Nunca salían en televisión. No los apoyaba ninguna embajada. No los apoyaban los Luis Almagro de entonces. Y la OEA, no. Ellos venían de la tierra. Ellos venían de la pobreza. Ellos venían de la lucha. Ellos venían de los humildes. Como venimos todos nosotros. Por eso no han podido con nosotros ni podrán con nosotros. Por eso no pudieron con Arguimiro. Y por eso está aquí hoy Arguimiro Gabaldón. Victorioso. Desde los humocados altos hasta el Panteón Nacional, Arguimiro. Hemos vencido, Arguimiro. No han podido ni podrán con nosotros jamás. Aquí está su garrote. Desde niño aprendió a usar el garrote. Juego, cultura, ataque, defensa, estrategia. Eduardo Zanoja me lo acaba de regalar. Querido compañero. Padre de uno de los hermanos que la vida me dio. Raúl Zanoja. Que siempre lo llevo en mi corazón. Y sé que siempre anda conmigo. Nunca olvido Raúl. Los años 80, 78, 77 por allá. Éramos unos niños 14 años. Y no andábamos quemando almacenes, ni hospitales, ni atacando bases militares. Andábamos luchando por el derecho al estudio. Andábamos luchando por los derechos del pueblo. A los 14, a los 15, a los 16. No, no poníamos capucha. Yo siempre estuve en contra de la capucha. Aunque había quien gritaba, capucha, capucha, símbolo de lucha. Siempre estuve en contra de la violencia. La única vez que puedo estar de acuerdo en tomar un fusil es para defendernos del imperialismo. Siempre he querido en la paz, en el diálogo. En la palabra, en el encuentro, en el respeto a las ideas ajenas. En las ideas diferentes. Buen garrotero era Arguimiro. Y seguro le sirvió porque en las cartas que manda su padre, el héroe, el general Gabaldón, le dice estoy en perfectas condiciones. Puedo caminar hasta 20 horas. Me siento cada vez más fuerte. Pero si soy fuerte físicamente, más fuerte estoy moral y espiritualmente, le dice en sus cartas. Es impresionante. La sencillez del hombre que está en peligro de morir. Del hombre que está en lucha. Del hombre que solo tiene su idea, su sueño. Entre la oscuridad de la montaña, del bosque, que solo tiene las estrellas para pensar y compartir. El hombre que tiene fe infinita en el pueblo, en la causa que defiende, a pesar que anda con un puñado de hombres perseguidos entre una montaña. Y cuando traemos Arguimiro, es porque lo traemos hoy 15 de julio, para llenarnos de su fe. Para llenarnos de su espíritu, para llenarnos de su ejemplo, en una de las últimas cartas que envía a su padre. Entre tantos pasajes hermosos, me provocaría leerla toda. Dice. Cada día aparece con más claridad el objetivo de la formación de un ejército popular. Porque este es el único camino que les queda a los pueblos que quieren liberarse de las garras del imperialismo. Hoy tenemos un ejército popular. Es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Para que más nunca las garras del imperialismo lleguen a Venezuela. Señores generales, señores almirantes. La organización de este ejército requiere dos condiciones fundamentales. Un pueblo dispuesto a secundar las empresas. Y una vanguardia clara, decidida, audaz, perseverante, dispuesta a todos los sacrificios. Ambas cosas están dadas. Requiere dos elementos, dice. Un pueblo decidido. Y miren los conceptos y las palabras que usa en la soledad de la montaña. De su comando, como comandante del frente Simón Bolívar. Y una vanguardia clara, decidida, audaz, perseverante. Dispuesta a todos los sacrificios. Y aquí estamos, la vanguardia. Dispuesta a todos los sacrificios. Por llevar adelante esta empresa. De un país de paz. Independiente. Más adelante dice. Y en cuanto a la vanguardia. Tenemos una juventud que es algo formidable. Con ella, si es necesario, se puede tomar por asalto el cielo. Es un doble honor ser parte de este pueblo y poder marchar con esta juventud. Lenguaje cargado de pasión de verdad. Más adelante le dice. Padre. Este. Tu hijo. Que está orgulloso de ser tu hijo. Y de ser revolucionario. No retrocede un paso. No vacila un instante. Morirá de pie combatiendo. Y no vivirá de rodillas. Ni descansará mientras su pueblo y su patria. Sufran opresión y explotación. Y finaliza esta carta que fue la última carta que le escribió. A don José Rafael Gabaldón. Donde le dice. El hombre que dejó el hogar. La tranquilidad de la poesía. De la ciudad. De sus hijos. De sus hijas. Le dice. Padre. No soy un guerrero. Nunca lo había pensado ser. Amo la vida tranquila. Pero si mi pueblo. Y mi patria. Necesitan guerreros. Yo seré uno de ellos. Y este pueblo nuestro. Los ha parido por millones. Cuando los ha necesitado. Así es. Arquimiro Gabaldón. Honor y gloria. A tu ejemplo. Héroes verdaderos. Héroes. Con raíz profunda. En una trayectoria larga. Y la patria va pariendo. En esa trayectoria sus hijos. Y a cada uno nos pone. Frente al destino de decidir. Que soy. Que hago. Soy o no soy. Somos o no somos. Cada quien está en la disyuntiva. Los que odiaron al pueblo. Lo traicionaron. Y destruyeron esta patria. Durante más de 40 años. Sobre las cenizas. Sobre las tumbas. Sobre los desaparecidos. Sobre esta generación de sobrevivientes. De los años 60 latinoamericanos. Orgullosos años 60 latinoamericanos. Hoy los que odian son los mismos. Y han infectado con su odio y su racismo. A miles de compatriotas. No olvidemos que. También en los años 60. Lograron infectar de miedo. Para justificar la represión y el asesinato. A miles. Cuidado si no a millones. Que en su época votaban por acción democrática y COPEI. Cuando sus héroes estaban en las montañas. Hoy han infectado de odio. En Venezuela hay gente que quiere la muerte. Que quiere la guerra ya. En Venezuela no hay guerra. Porque nosotros no la hemos permitido. Ni la vamos a permitir. Y va a seguir triunfando la paz. La tranquilidad. Y cada vez iremos hacia espacios más amplios. De armonía. De tolerancia. No ha sido fácil. Tampoco será. En las semanas que está por venir. Pero lo que yo sí les digo. Que el camino que estamos transitando. Es el camino. Hay un solo camino. Y lo vamos a defender con la arma más poderosa que tenemos. Que es el arma de la verdad. De la palabra. Del ejemplo. De la movilización popular. Del voto. Hoy decimos. Voto sí. Balas no. Paz sí. Guerra no. Constituyente sí. Guarímbano. Hoy lo decimos muy claramente. Gracias. 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 Gracias.